El hombre que fue acribillado frente a un agente bancario era investigado por la muerte de un policía en Chao. La Policía Nacional lo detuvo, pero no se explican por qué lo dejaron en libertad. Las explicaciones del caso yo creo que lo tiene que dar ya la autoridad judicial, porque la policía hizo su trabajo, lo capturó, lo puso a disposición, lo internaron en el penal, pero no sabemos cómo salió a la calle este señor. Se mostró sorprendido con el crimen de Víctor Manuel Benito Valle, de 23 años, quien fue acribillado en el distrito de Chao, en los exteriores de un agente bancario. Según el coronel Javier Méndez, este sujeto fue intervenido por el asesinato de un comisario el año pasado. Sorprendente de este caso es que este señor estaba supuestamente detenido, estaba cumpliendo mandato de detención preventiva en el penal del milagro, porque estaba implicado en el homicidio del comisario de Chao, ocurrido el año pasado, donde fue asesinado este suboficial superior, que cumplía labores de comisario en Chao. Este señor fue investigado, fue detenido e internado en el penal del milagro, pero lo vuelvo a repetir, este señor el día sábado fue asesinado, entonces la policía no tenía conocimiento que este señor había salido en libertad. El suboficial superior, Víctor Benítez Joaquín, fue asesinado el 10 de abril del 2022, en los exteriores de un local de recreación. Hubo dos detenidos por el crimen, uno de ellos fue Víctor Benito Valle, también conocido como Cabechana. Se supone que este señor ya debió haber estado sentenciado, a este señor estaba con mandato de prisión preventiva, pero debería haber estado internado en el penal. Sin embargo, ha estado en la calle, ¿no? Y no sabemos cómo, bajo qué tratamiento especial, de repente, o algún tipo de petición habrá solicitado, pero el hecho es que este señor estaba en la calle, y es que el día sábado es asesinado por estos sicarios en esa localidad. Alias Cabechana fue asesinado el último fin de semana por un sicario que le disparó a quemarropa y huyó con ayuda de un cómplice a bordo de una motocicleta. Se encontraba, pues, esperando efectuar un depósito en un cajero en la zona de Chao. En ese momento se apareció una motocicleta con dos sujetos y le han efectuado múltiples disparos, o sea, es un aproximado de 14 disparos directamente al cuerpo y la cabeza que le ha provocado la muerte en forma instantánea. Por la modalidad del crimen, la policía investiga un presunto ajuste de cuentas, pero las investigaciones recién empiezan. Y la exposición audiovisual Cruces de Porcón del artista Gabriel Tejada se podrá apreciar en varias ciudades...